El Ayuntamiento de Reggio Calabria, bajo tutela directa del Gobierno de Roma, por las relaciones del consistorio con la mafia. Es la primera vez que ocurre en la historia del país. Con esta medida, el Ejecutivo Central pretende evitar que la poderosa mafia local, la Andrangueta, se haga con el control total del Ayuntamiento.